La vida de Andrés García ha sido una de las más comentadas y relevantes en los últimos meses, ya que además de varias complicaciones de salud que presentó y que preocuparon a su audiencia, también enfrentó una disputa mediática con Roberto Palazuelos, el reencuentro con su hijo Leonardo, y recientemente hizo unas declaraciones afirmando que Luis Miguel no lo había vuelto a buscar. Pero a diferencia de El Sol de México, una de los cantantes mexicanas más exitosos lo llamó para preguntar por su estado de salud y ofrecerle unas palabras de aliento tras su delicado estado de salud. Se trata de Anaí, ex-RBD, con quien compartió pantalla en Mujeres Engañadas y han construido una gran amistad a lo largo de los años. El galán de telenovelas dedicó un espacio para hablar de sus increíbles amigos y rendir homenaje a varios artistas. Comenzó hablando de la actriz que interpretó a la inolvidable, Mia Kelucci, empiezo con la bella y amada Anaí. Anaí es una mujer encantadora y actriz. Era casi una niña cuando trabajaba conmigo en Televisa. Y se ha convertido en una excelente actriz, además de ser una mujer muy hermosa, dijo. Para luego revelar que Anaí lo había contactado recientemente, me envió un mensaje lo que se me ofreciera, porque creo que me veía muy amolado porque a veces no tengo tiempo para arreglarme. Y la verdad es que estos últimos días no he tenido mucho tiempo para dormir. Tras revelar esta información, García le dedicó unas emotivas palabras y le deseó lo mejor a ella y a su familia. Muchas gracias Anaí, te quiero mucho. Espero que toda tu familia y tú estén muy bien y espero que vengan pronto por aquí. Les mando un fuerte abrazo, dijo. Cabe recordar que Anaí y Andrés se conocieron en 1999 durante la grabación de Mujeres engañadas, cuando la cantante atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Como en la novela, comenzaron a verse como padre e hija, por lo que Andrés decidió ayudarla en su proceso de recuperación y con el consentimiento de sus padres, la llevó a su casa en Acapulco. Para nosotros es muy importante tu opinión. Coméntanos, ¿qué opinas de Anaí y Andrés García? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!